A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. El programa del día de hoy me acaba de confirmar a Donnie que Peter te dejó ese pedazo de pelo como un souvenir, dice aquí. Ah, está bien, dile que yo lo voy a dejar algo mañana entonces. Pero tú lo puedes despegar o tenemos que buscar una funda para despegarlo. No, mano, yo no voy a poner la mano a eso. No, eso se cuida, eso está encerado. Vamos a empezar el programa del día de hoy con el Cursulta, como habitualmente hacemos. Como ustedes saben, el Cursulta es el segmento donde ustedes, a través de nuestro Instagram, Cultura de O, pues nos envían sus situaciones y sus problemas. Y nosotros con mucho gusto, pues ventilamos sus problemas íntimos a Radio Nacional y también le damos consejos para sus situaciones. Esto lo envío a una chica bien temprano en la tarde. Ella me dice que no mencione su nombre, así que voy a empezar leyendo su situación. Atención, Paola, que no lo voy a repetir. Ah, ok. Dice aquí. Hola, chicos y chicas. Tengo un noviazgo de dos años. Él tiene 33 y yo 27. Tenemos una bonita relación con altas y bajas. Las bajas han llegado. Hace varios meses atrás me escribe una chica diciéndome que está con él. Me manda fotos y todo. Ya no quería seguir con él. Y él, valga la redundancia, buscando gente para que hablen conmigo. Diciendo que eso no era así y todos mis allegados le daban la razón a él. Ya que decían que eso era ella de dolida. Que ellos tuvieron algo en el pasado, pero que ahora no. Cuentos de camino. Él es excelente novio y lo dejé pasar. Seguí, pero con mi rencor guardado. Obvio, como una mujer. Porque le dejé el beneficio de la duda de si estuvo o no con ella. En estos días conocí a alguien y me gusta mucho, pero no quiero dejarlo ni a él ni a mi actual pareja. No sé qué hacer. Anónimo, por favor, necesito su ayuda. El resumen es. Ella es una muchacha que tiene un novio. Ella se enteró y entiende que ama a su novio, lo quiere y lo respeta. Hace unos meses se enteró de que supuestamente le está pegando los cuernos. Tú sabes, por la presión de grupo, ella se dejó convencer y le dio el beneficio de la duda y volvió con su novio. Ahora, como toda mujer, ella guardó ese rencor y ahora conoció a un caballero nuevo y no quiere soltar a este caballero nuevo ni a su novio. ¿Qué le recomiendan? Cuando ella habla de soltar, ¿eso quiere decir que ya hubo intimidad con el otro? Déjame yo preguntarle eso. Sigan preguntando. ¿Qué es lo que hay? Porque, ¿verdad? Puede ser que lo que estén hablando y te contentica. Exacto. Vamos a ver si es que ella está de chivirica con el tipo o si fue que ya ahí se dio matar y le lideró. Ahora, yo te voy a decir algo. Mujer que le pegan cuernos, mi recomendación para ti es no perdones. Los hombres son unos perros. Si usted le da, aprenda de esto, mujer. Si usted le da un chance a un hombre, a uno, a su corazón y ese pendejo se lo rompió, le falta la confianza, bótelo, no dé segundas oportunidades. Los hombres no merecen segundas oportunidades. Y total, que uno se queda con esa. O sea, uno no perdona al cuerno. Mentira, mujer. Estoy hablando, perdón, para que tú te opinas. Estoy hablando en el sentido de noviazgo. Si el cuerno se da en matrimonio, sí merece una segunda oportunidad. Oh, ¿y cuál es la diferencia? Simplemente. Hay mucha diferencia. ¿Cuál? Un papel. Un papel. Es que tú no te has casado. Todo el que no se ha casado, salta con eso. Oye, te voy a explicar algo. Todo el que habla de decir que yo no perdono un cuerno, hasta que se casa, tiene hijos, tiene una casa y tiene una economía, ahí usted lo piensa bien. Eso en noviazgo es fácil. Ah, me pongo con otro novio, por más que te ame, me da doble. Pero eres mi novio. No vivimos en casa. No tenemos, no hemos creado un imperio juntos. Es muy difícil. Así que si usted está en noviazgo y le pegan cuernos, suéltelo. Si está casado, pues de un chance. Por eso es que... Bueno, dependiendo de si hubo intimidad con el carajito nuevo o no, ¿ella lo hizo a nivel de venganza o fue una situación que se dio? Ella no lo explica. No sé si está en sintonía todavía, pero lo que sí te puedo explicar es algo. La mujer no perdona. Por más que una mujer te diga, sí, te perdones. Eso está guardado ahí. Se queda. Sí, no, eso... Eso está guardado ahí. La mujer no perdona, señores. Y cada equitiempo te lo va a recordar. Imagina que maquines más y que pienses más en cosas del pasado, en señales raras, en situaciones que se han presentado, que las mujeres. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que yo te descubrí ese cuerno, pero yo me pongo a maquinar cuántas veces estuvo con esa tipa. No, y no con esa. Y con esa y con otra. Es tan tal que cuando la mujer te descubre un cuerno, la mujer pregunta detalles de cómo se dieron las cosas. Todo. Y quiere saber exactamente todo de cómo sucedió, cómo se citaban, lo que lo quiere es saber todo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a ella a maquinar, ¿me entiendes? Porque es un pajarito dañino. Mira cómo hay llamadas que están ahí. A lo buena, ¿qué le recomienda esta chica? ¿Sigue con el manga nuevo o con su novio que le pegó los cuernos? Bueno, que yo le recomiendo que siga con el manga nuevo, porque el tema de los cuernos pasa algo que sí, tú lo puedes perdonar, pero eso es como cuando tú rompes una taza o algo de cristal, que tú intentas pegar los pedazos. Sí, funciona otra vez, pero no se ve igual. O sea, hay algo diferente. O sea, no va a ser igual esa relación si tú decides perdonarla. Y eso te va a afectar de manera buena o mala. Así que quédate con tu mangue y no piensa en eso. Tú estás al tanto, mi hermano, de que ella sigue con el novio y con el mangue ahora, ¿verdad? No, no es una roterilla, pero que si quieres ser buena, que suelte al novio y se quede con el mangue. Los hombres lo hacemos también. Porque tal vez pensó que fue que ella se dejó del tipo. Yo odio la hipocresía del hombre. Yo estoy a favor de las mujeres hoy. Yo odio la hipocresía del hombre porque si el hombre puede pegar cuernos y ser perdonado, ¿por qué la mujer no puede tener su cuerno y ser perdonada también? ¿Ella tiene también derecho? Estoy de acuerdo. No, y de una vez nos señalan. El cuero es este. No, nosotras no somos cuernos. Ahí hay otra ratrería. 809-531-9650. Estamos aquí hablando en Cultura Radio sobre esta consulta. Pues la chica, al parecer, su novio le pegó cuernos. Ella ama a su novio y después que le pegó los cuernos, pues ahora ella encontró un nuevo amor y quiere estar con su novio que le pegó los cuernos y con el nuevo amor. ¿Qué opinas tú? Joan, yo lo que te iba a decir es buena noche, muchachos. Buenas noches. Estaba afilando cuchillo para tu cuello, pero lo arreglaste. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ah, él estaba afilando cuchillo para mi cuello. Pero es verdad, no tienes que afilarlo, patrón. Recuerda de nuevo, nosotros los hombres somos seres antimonogamia. Antimonogamia sería la palabra, ¿no? Somos seres antimonogamia. Yo en su lugar, perdón, yo en su lugar, yo suelto al novio y me quedo con el mangue. Eso es lo que yo... ¡Oh, estás con los dos, mija! ¡Claro, no! ¡Se libre! No, lo que pasa es que yo tengo un problema. Nosotros las mujeres tenemos que seguir y probar a ambos. No, yo tengo un problema. Yo me enchulo. Entonces yo no puedo estar con dos. No, porque tú te vas a dar cuenta. Porque te enchulas con el otro. Yo estoy prestando atención al otro. Tú eres una persona que no sabe tener un balance en la vida. No, no puedo. Ella es unipene. Ella es unipene. Tú no sabes tener un balance en la vida. No, 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 porque te voy a explicar lo que sucede en ese caso. Yo me enchulo, me enchulo. Ella, hay mujeres que se enchulan de otro pene, ¿verdad? Me incómodo de establecer el micrófono. Me incómodo. Te siento raro, te siento incómodo. Jale ese pelo de Peter y habla por el otro micrófono. Como te seguía diciendo. Dame, lo puedo yo poner en cámara para que lo vean. Yo tengo un encendedor, ¿lo prendemos? De verdad que está amarrado. Parece un nudo de gangorra. Dime. Como te seguía diciendo, yo he pasado por eso. Cuando las mujeres se enchulan de otro pene, pero no te quieren dejar a ti, buscan como que date, tú sabes, ese boost. Pero es... O sea, se nota. Se nota. No pueden ocultarlo. Buenas. Buenas. Saludos, buenas. Dame tu opinión y bajes al radio. Para mí, que se quede con el manga. Porque es que las mujeres, a diferencia de los hombres, guardan mucho rencor. Y esa vaina va a salir a flote siempre en toda situación que se ve. Entonces, eso no lo va a dejar que avance en nada con ese pano. Oye, eso que lo suelo. Sí, pero que ahora, como la... Oye, ¿cómo lo vamos a poner? Como el marcador está empatado, ella tal vez pueda ser feliz con su relación actual, con su pareja, ¿me entiendes? Porque ella bregó con otro tipo. A ella la bregaron también. Ya ella no puede que ya se ni venía a traerlo a colación porque ya ella tuvo lo suyo y se dio su vuelta también. Entonces, ya estamos empates, ¿o no? Buenas noches. Escucha lo que tú vas a hacer. Dime. Escúchame. Sigue ahora. Tú agajas los perdonas y te vas con el otro. Ese otro te va a hacer lo mismo también. Y va a saltar de 20 hombres así. Quédense tranquila con los dos. Que si al que usted perdonó, se lo descubre. Usted dice, usted me lo hizo. Con los suaves. Tranquilizo, Bobby. Quieto ahí. Ya tú sabes. Bueno, es válido. Te digo, no, no, no. No, no, no. Yo me quedo con el manga. ¿Por qué es un manga? Es un manga. Sí, pero cuando el manga te dé a Antonio Bandera, entonces vas a tú, atrás del otro. Llorando, llorando. Llorando, llorando. Que te gusta de verdad, ¿me entiendes? Dice, ay, yo te extraño, yo te amo. Vaya de ahí, ratera del diablo. No necesariamente. Yo puedo sufrir callar. Oye, ahora. Claro. La que más sufre. Mira, vamos, mira. Cómese. Mira. A lo buena, cuéntame. Oye, pero ya estamos riendo y todo. Pero ese tema de lo cual no es bueno, señores. No hagan esa vaina. Te lo digo a alguien que pasó por eso. ¿Te lo pegaron o lo pegaste? No, me lo pegaron. No, nunca pega cuernos. A mí me... No, Dol. Me dijeron, me dijeron que no, que tú no vienes a estar engañando, tú no vienes a estar engañando. La encontré en la cama con otro tigre y comencé a sospechar. Pero no, no peguen cuernos, en verdad, porque eso no es bueno. Y eso duele más que el diablo cuando te pegan cuernos. Mmm, ya, él dice que duele. Escúchame, Guchero. Escúchame, espérate. Él dice que duele que le peguen cuernos. Él dice que él la encontró en la cama con otro tigre y ahí comenzó a sospechar. Dime. O sea, estamos hablando de que tú la encontraste en la cama con otro tigre, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Y ahí fue que tú comenzaste a sospechar. Dije, mmm, para mí que ella me está pegando cuernos. Porque no, ellos estaban, era leyendo la Biblia, ya acostaban en esa cama los dos juntos, ¿verdad? Esa rastrería. No, pero Dios mío, pero cuántas rastrerías. Mira, ay, Dios mío. 809-5319650, el consulta de la chica enamorada de su novio. El novio le pegó cuernos. Ella lo perdonó por presión social de sus familiares. Y ahora conoció un chico, el cual también ella está metiendo manos junto con el novio. Ella se siente mal y quiere que le ayudemos a elegir con quién se queda, con uno, con otro o con dos. Buenas. Dímelo. ¿Cuántos orificios tienen las mujeres para satisfacer al hombre? Tiene varios, más de tres, más de tres. Tres. Más de tres. Ellos son dos nada más. Ella tiene espacio para un tercero. Ya lo hay. Cuarto. Si tú me estoy yendo, tírame, anota mi WhatsApp ahí para que me tire, para que tenga tres. Ay, pero qué rastrero. No, 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 cero WhatsApp aquí. Buenas. Buenas. Saludos, chicos. Hola. Saludos. Ay, ya que se quede con su madre. Las mujeres, lamentablemente, tenemos un sistema que para llegar a la cama con un hombre tiene que, no solamente gustarnos, tenemos que sentir una conexión. Y a la hora que tú estás sintiendo una conexión con otra persona que no es tu pareja, o sea, ya para qué seguir con el otro. Además, donde se pierde la confianza en una relación como que las cosas no vuelven a ser la misma. Es verdad. Tiene toda la razón. Estoy de acuerdo con ella. Nosotros, las mujeres, no aguantamos eso. Nosotros. Buenas. Ay. Dime. Estoy de verla de ustedes hoy. Ahí se fue esa. Buenas, gracias a todos los que llamaron y nos dieron esos consejos aquí en Cultura Radio. Ah, mira, ya entró. Dime. Eva Colgalla. Aló. Dímelo. ¿Qué es lo que hay, manín? Estamos bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, man. Me vio triste porque no oigo lo adorado mío ya, pero está bien. Ella está bien, está viva, es que es lo que importa. Eso sí, verdad. Mira, la Eva, que se quede con el nuevo, que se quede con el novio y que me llame si quiere también. El mejor. ¿Dónde le hablo? ¿Por qué todo lo te crees? Ella no es cuero, señores. Repeten. Buenas. Nunca le dijeron cuero. Buenas. Sí, buenas, Joan. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, mijo, aquí con Caloli. ¿Y tú? Todo bien, igualmente, bajo aire con el carro. Hola, Paola Breu. Hola, mi amor. ¿Y tú me conoces de dónde? Sí, yo era muy vecino, tranquilo, de aquí de abajo. Uy, no, mi amor, espérate, ¿y de dónde? Espérate, espérate. ¿Estás preocupada? Vecino, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Ay, Oscar. Oscar. Es chuleado tanto que no se acuerda. Dime, ¿cómo opinas tú? El hijo de Jocelyn, ella sabe. Ah, ya, ya, claro que sí. Sí, un saludo por ahí. Igualmente, estaba con tu papá ahora mismo casi. Mi más sincero, ya vos me fue. Lo que iba a decir era que si ella está indecisa y está llamando el programa por algo, ¿no, verdad? Sí, claro. Entonces, ella lo que tiene que hacer es coger el novio y ponerlo como cuerno. Y el cuerno ponerlo como un novio casi cerrado. Es verdad. Un intercambio de papeles. ¡Buena! Me gustó ahí. Oye, tú sabes qué, que se joda todo. Que se quede con el novio, que se quede con el mangue y que le tire al sujeto para que tenga un abrigo de prepucio también. Ay, pero estos hombres están muy fuertes. Ah, pero él tiene el sujeto. ¡Buenas! Dime. Hola, Eric. Saludos. Soy yo la creadora del sistema adámico. Ay. El sistema que no gobierta. ¡Eric! ¡Ela jefa! ¡Hola a todos! ¡Ay! Ya fue la jefa, este día. Pausa. Hola, jefa, ¿cómo estamos? Hola, mi amor. Muy bien, muy bien. Hola. Cuídame a ese muchacho, que ese muchacho se porta bien. Pero claro, todos los días lo cuidamos. Ok, perfecto. Entonces, para aportar al tema, yo entiendo que si tú no quieres que te hagan algo, no lo hagas. ¿Y tú sabes lo que están hablando? Claro que sí, mi amor. Tú no prestaste atención. Entonces, aquí están amados, Eric, by the way. Si tu esposo te pega los cuernos, tú lo sueltas o te buscan amados. Ese amado que está ahí. No, no, no. Pregúntale al revés. La creadora del sistema adámico. Espérate, amado. Jefa, jefa. Jefa. Mira, jefa. Si... No, a tu esposo. Yo quiero preguntarle. Si tu esposo te pega los cuernos, ¿verdad? No, no. Imaginémonos que, hipotéticamente, de que tú sabes, estamos trabajando en el consente, tú sabes lo que hay, más carnita ahí. Uh, terminé con mi esposo. Terminé con mi esposo, perdón, me pegó los cuernos de mi esposo, me entero, lo perdono, pero entró un carajito nuevo ahí, le tengo que desechar, en ese training, y van, uh, el primer mes, tú sabes, de prueba, y el carajito se ve lindo. Es de tu sai. Tú estarías con ese carajito escondido ahí, y con tu esposo, o suelta a tu esposo y te va con el carajito nuevo. Pero es que si me pongo los cuernos, ¿qué yo hago con ese hombre? O porque lo amas. No, es que eso no está bien. No, yo entiendo que si me pegó los cuernos, no me respeta, y esa confianza se rompió. Y aún tú estando casada, tú lo sueltas. Por si me está escuchando, que los dos pases de ahora. ¿El trabaja en call center, él también? No, no, no está bien. Ah, te salvaste, está bien, no te vas a pegar cuernos, está bien. Ajá. Esto es el que trabaja en call center, pega cuernos. Bye. Bye, amor, cuídate. No todo el que trabaja en call center, pega cuernos, pero hay una probabilidad de 95% de que conecte con alguien. Tú sabes que sí, tú sabes. Oye, pero que no todo el que trabaja en call center, pega cuernos. Pero todo el que pega cuernos, trabaja. Yo nunca. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Gracias a todos los que llamaron y dieron las recomendaciones a la chica. No te muevas, que seguimos con más. Tenemos a la doctora Katherine por ahí con tus dudas y respuestas, así que mantén la línea y más adelante te voy a dar detalles del evento en el Comedy Club el martes. Comedy Club, el martes 27 de junio a las cinco y media. Vamos para allá. Es un evento exclusivo y gratis para ustedes, para que nos acompañen en esa chica que acaban de inventar ahí. Vamos a improvisar y hacer cosas locas, pero queremos un público y queremos que ustedes vayan. Así que nada. Venimos con más. Luego de la pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas. No te muevas. ¡Suscríbete!